Hola, buenos días, soy Enma de Zapatillas y hoy, como se diría, traigo un auténtico zapatillón, así tal cual como suena. Es un modelo de sketcher de trail que vais a ver qué auténtica chulada. Son los modelos más pro-tech y mirad qué chula. Auténtico espectáculo de zapatilla, viene combinado en verde, en negro, como veis viene con suela de good gear, durabilidad y mucha tracción en cada pisada. Suela protect, que lo que hace es que tenga amortiguación en cada pisada y mayor agarre. Mirad qué chula es. También deciros que es 100% waterproof, que es resistente al agua y a las manchas. Y como no, su plantillita Irkul de Memorifua, que hace un toque de una pisada súper cómoda y blandita. Con esta zapatilla te tienes que atrever a ir por esos caminos que tanto te gustan. Y nada, si te ha gustado este modelo puedes verlo en nuestra web pizapatillas.com. Chao.